Yo Yeah, yeah Na 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no Yeah, yeah Yeah, yeah Estos Motherfuckers A mis cinco jugones me tienen Na 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 Yeah Uno que se viene y otro que se va Ni la de mi amigo Solo piensa amarla Guerrero de la calle Siempre he puesto pa'l detalle Ando la mía Y no como guerra lunar Toca lo que tú quieras Y no me coge un freestyle Sonando tus amplias Tirando pa'l que falle Llego el panita del conchir Igual que los mili, 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 mili No son niños Inviertan en casa Y el carlele Y no quiero hacer Simón y que te pague el papel Si nada me odiando En esos haters que me están leiteando Esa mamá me dice que cuando canto Se le olvida la pena también el llanto Y unos vienen y otros que se van Regalo mi confianza No me llegas con su lanza El karma es la venganza El karma es la venganza Tú lo es lo que tú quieras hermano Pero no me toques Comenzar con alguno es como hablarle un bloque Que aquel más callao' mi hermano No quiera que te lo doy Todos esos pasos tan metidos en el mismo bote Ya, na 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 Ya, ya, ya Y mejor que se vaya Eso que no son de cora Y que se prendan todo con el falla Te escuchamos ahora Y mejor que se vaya Eso que no son de cora Y que se prendan todo con el falla Ya, 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 ya Yeah, ya Ya, ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Naaa na 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 Naaa na 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 Naaa na 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!